Nosotros hoy vinimos a traer parte del trabajo de un proyecto que llevamos a cargo en la institución con el apoyo de la cooperativa de electricidad. Es un proyecto que se denomina Apaga la Luz y Enciende tu Ingenio y en esta estamos ya en la última fase. Nosotros arrancamos con una problemática que era el cambio y los hábitos en el consumo de energía eléctrica. Entonces, a partir de ahí se generó un proyecto en el que los chicos tuvieron que investigar, averiguar, realizar encuestas, hacer trabajos con la familia, realizar experiencias y a partir de ahí poder crear como producto final un spot publicitario. Lo hicimos a partir del aislamiento social preventivo por COVID-19. Pero, no obstante, todos los contenidos están dentro de la currícula de sexto grado, que es la promo de este año, y a la vez son contenidos que son de ambas áreas, tanto de las ciencias naturales como de tecnología. Entonces, es un proyecto integrado. Pero en este proyecto no solamente participamos las EÑOS, sino que además están las otras áreas, lengua y literatura y matemática, en las que también se han plasmado los contenidos a través de la lectura de un libro de texto que se llama Sin Batería, de Franco Bacari, y en el área de matemática, bueno, viendo todos los contenidos curriculares en relación al eje central que era la energía. Al principio, como toda cosa nueva, costó, pero hubo mucha predisposición por parte de las familias. Como te decía ella, esto arrancó a partir de mediados del año, en la segunda etapa empezamos a armar proyectos, y bueno, tuvimos esta inquietud con el tema de los hábitos de consumo que fueron diferentes con esto de la pandemia. A partir de allí nace este proyecto, y se fueron incluyendo las otras áreas. Con respecto al desarrollo, bueno, nos fuimos armando fichas con cajas de herramientas donde los chicos podían investigar, tenían enlaces donde entrar a leer, a buscar cosas. También hicieron, produjeron unos barquitos popó, hicieron formularios de Google, encuestas, como te decía el diseño. Tratamos de llegar, y la familia, muy buena predisposición, la familia. Pero también contamos con la cooperativa, que se acercó con otros videos, el tema de los barriletes, donde ahí tuvimos la nota de ustedes de hace un par de años, donde la teníamos a Silvia contando el tema de los barriletes, el inconveniente que producen los cortocircuitos. O sea, cosas que los chicos realmente los movilizaron a investigar y a tratar, que ahora, como te decía ella, ellos quieren comunicar, está la necesidad de comunicar. Todo esto aprendido. Obviamente que no faltó el estudio de la forma de energía, las distintas energías alternativas, y el tratar de ver el recurso valioso que es nuestra energía, que se agota y que cada vez va a resultar más caro. Entonces, ante esto, vimos que sí, que ellos se engancharon, que tuvieron la necesidad de aprender, y que descubrieron, por ejemplo, esto de los electrodomésticos, el uso eficiente de la energía, la lectura de la tarjeta que aparece en los electrodomésticos. Bueno, las familias se mostraron muy bien, o sea, con predisposición. Compartimos un meet con la cooperativa, con algunas personas, Gaido, el señor Gaido, y el Yomá. Ellos dos dieron a conocer muchos temas, sobre el tema del cortocircuito, los circuitos en serie, en paralelo, y bueno, sobre el tema de las energías, los chicos agotaron todas sus dudas, ellos muy predispuestos a responder sus preguntas, donde participaron ellos, y las familias también estaban los chicos, y la señora directora, que siempre tuvimos su apoyo. Con respecto al apoyo de la cooperativa, también contamos ahora en el cierre del proyecto, que vamos a presentar en el spot publicitario realizado por los chicos, ellos les ofrecen a la familia un foquito de bajo consumo, como premio, digamos, en todo este trabajo realizado. Dentro de poquito tiempo, ya unas dos semanas, vamos a tener todo el material editado para poder ser compartido en los medios, y subirlo a las redes, que este año han sido tan necesarios para poder trabajar. Así que bueno, estamos en la etapa final, haciendo nosotras de pseudoeditoras, aprendiendo, al igual que los chicos, seguramente que todos aprendimos, desde la familia, que son los nexos, que tenemos los papás, que son los nexos, agradecerles a ellos, el haber acompañado en este proyecto, y bueno, como siempre, la escuela, teniendo las puertas abiertas, para poder trabajar con todos, y al ritmo de cada uno. Este año, queríamos darle ese protagonismo, justamente a sexto grado, de que pudiéramos saber, donde siempre las promos hacen bulla, donde están. Bueno, sin duda, los alumnos de sexto grado, han demostrado, que pueden generar, un conocimiento autónomo, a través de esta investigación, a través de este pensamiento crítico, que han desarrollado, al realizar este proyecto, y bueno, la idea es eso, prepararlos para un segundo nivel, que es el ciclo medio. Gracias. 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 Gracias.